Estamos de regreso en el Despertador de este martes 17 de marzo. Bueno, el plano político todavía está bastante candente y es que han pasado menos de 48 horas luego de las elecciones municipales extraordinarias. El Partido de la Liberación Dominicana... No, espérese un momento. ¿Usted no me quiere decir nada de San Juan? ¿Eh? ¿Ganó Hanoi? ¿Hanoi que le entrevistamos nosotros aquí? Ganó con el sombrero y la bota. Pero no con el margen... No sé si tenía afuera el periós su cabal rosa. Un 8% de diferencia. Ella decía que era mucho a poquito. ¿Por dónde pasó ella? ¿Pero Hanoi? ¿Por dónde pasó Hanoi? ¿Hanoi? Sí. André, ¿por dónde pasó Hanoi? ¿Cómo si en el caballo? Sí. Señores, Hanoi le ganó al Estado y a la hermana del presidente. Y perdió la primaria. Y a Feli Bautista. Algo que uno no entiende. Y había perdido la primaria. ¿Qué significa eso? Yo no sé. Es una lectura rara, ¿no? Pero... Ahí hay algo raro. Rosa, ahí hay algo. Cocorícamo. No, algo de lo que usted sabe. Yo voy para San Juan, que allá yo tengo a mi consultora. Yo tengo a Jimmy Duval allá. Ah, sí. Jimmy también trabaja. Bueno, yo creo que los peledeístas van a tener que ir a San Juan. Porque bajaron... Pero Rosa se hace como que ella no sabe, André. No, es que yo... Rosa se hace que no sabe. Los únicos conocimientos que yo tengo de brujería, de hechicería, era cuando usted visitaba a un brujo allá y se quedaba en mi casa y usted no contaba. Señores, miren, hablando en serio, lo acontecido en San Juan es un mensaje contundente. Mira, Hanoi le ganó a Feli Bautista, le ganó a Yomaira Medina, le ganó al hijo del senador Ramón de la Rosa, le ganó al Estado y después que había perdido la primaria. Ahora, yo lo que no entiendo, ¿cómo en mi pueblo una autoridad puede durar tanto tiempo? No lo consigo eso. 14 años tiene esa mujer y ahora va para 4 más, son 18. O sea que... La mayoría de las dinastías se cayeron. Hay que incrementar la oferta en San Juan. Mira, en Los Alcarrizos, Junior. Junior Sato. Listo. En Iwake, adiós la gracia. Pero Junior está esperanzado, todavía hoy vi sus declaraciones. Junior dice que está esperando el reconteo de votos nulos, etc. Sí, dile que perdió. Dile de mi parte que perdió. Chacho Landestoy. Chacho Landestoy, desatrosa. Fue un... Musa, el caso de Musa. Musa Tataramusa. Karina Aristi. Tabito Supervil. Tabito Supervil. La dinastía Peña en Santo Domingo. Ah, ya, esa es la pronóstica. Que cuando no era el papá, era el hijo. Bueno, él solo le prestaba la corona, como todo un rey, en esa demarcación a su hijo y se la prestó por 4 años. Andújar, Andújar, yo creo que él mismo no se lo creía. Andújar tiene un compromiso serio. Y otra cosa, señores, ¿cómo Manuel le ganó a esta máquina? Bueno, ahí sí hay que decirlo y lo puedo decir porque yo conozco a Manuel. Desde hace siglos. Y porque he estado con él en algún momento en esta campaña. El triunfo de Manuel, el triunfo de la voluntad frente al dinero. Le ganó al dinero. Y demostró que es posible ganar a estructuras que parecen muy sólidas porque están revestidas de una enorme cantidad de dinero. Y de carencia de escrúpulos totales. Ahora, la terminal de autobuses. ¿Y en Azoa, señores? ¿El alcalde de Azoa también? La terminal de autobuses jugó también su papel en Santo Domingo. Claro, todo, todo. Fue un rechazo general de la gente a la terminal de autobuses. Y la gestión del cañero, que fue una gestión. Bueno, y el gobierno reconoció ayer que el partido revolucionario moderno. En San Pedro. Apoyada por el gobierno. Por el esposo senador, Jacín. Perdió de un Nobel participante en política. Creo que se llama Rafa Pesé. Rafa Pesé. A la esposa del senador. De Josecito. De Josecito. De Josecito Jacín. Donde también hubo muchos recursos regados. Decía Rosa sobre la... Sobre cómo quedaron. Cómo quedaron. Bueno, ayer los peleadistas dijeron que mentía el candidato a la presidencia por el partido revolucionario moderno. Cuando decía que ganó, ganaron el 70% de los municipios principales. Así lo dijo Luis Abinader. Pero ellos entienden que no. Vamos a escuchar lo que dijeron al respecto porque yo tengo aquí los números oficiales. Vamos a ver quién miente. Estos resultados nos dan la confianza, la energía y la voluntad para seguir adelante. Trabajaremos sin descanso para no defraudarlos. El PLD está listo. Está listo para echar la batalla en las elecciones presidenciales y congresuales con nuevas ideas para seguir avanzando. Obviamente que la subvención nos afectó, pero también los números están ahí. Estamos en un porcentaje de votos de 40 y pico por ciento. Ambas fuerzas. Toda la parte opositora con un... tal vez con tres puntos de diferencia a nivel nacional. Bueno, nos recordaba nuestro invitado de hoy que, por cierto, vamos a poner el Twitter de Noticias SN en pantalla para que ustedes puedan formularle sus interrogantes al presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, quien se ha desprendido de la candidatura a senador, actual senador también de la República, arroba SN24horas con el hashtag ElDespertador Opina. Pueden ahí formularle sus interrogantes y en breve estaremos hablando con él. Él nos recordaba que también en Barahona el caso de Tabito es digno de estudio, al igual que en muchos otros lugares donde había dinastías, coronados y que quedaron desplazados en las urnas. Bueno, y Abel, Abel Martínez se salvó... Pero Abel es aguacate. Pero se salvó del citrón. También se pensaba que la ventaja iba a ser más amplia. Exacto, porque Ulises partió como con un 19, un 20 por ciento. Y con nada casi. Y en menos de dos meses, miren a dónde se encarabó. En las dos primeras mediciones Ulises tenía menos de 10, en la segunda tenía como 13 o 14 y fue subiendo. O sea que Abel se salvó por el tiempo y también por la buena gestión que ha hecho, porque Abel ha hecho una buena gestión en Santiago, hay que decirlo. Santiago está limpio y bonito. Claro. Las alcaldías, que dice el Partido Revolucionario Moderno, porque hay que dividir. El PLD ayer presentó datos generalizados, juntaba alcaldías con distritos municipales. Entonces el PRM dice que no es correcto hacerlo, que tiene que ser de manera individual. Por ejemplo, en el caso de las alcaldías, ellos ganaron 81 y el PLD 65. Hablamos de un 51 por ciento en contra de un 41 por ciento. Ahora, en las juntas distritales, el PLD llevó ventaja. Ganaron en 117 y el PRM en 105. También el tema de los regidores, dicen algunos políticos del PRM que hay que sacarlo de manera individual y no mezclarlo todo, porque en el conteo no es factible cuando se mezclan todas y cada una de las candidaturas. Hay otro aspecto que es fundamental sacar a relucir, el voto electoral. Es decir, hay 10 provincias que son provincias fundamentales. Por el número de votantes que concita, de esas 10 provincias, el PRM sacó alrededor de 7. Esas provincias son esenciales. Quien tiene esas provincias, desde el punto de vista numérico, por encima del 60 por ciento, casi puede decirse que tiene amarradas las elecciones, porque son provincias que deciden el voto. Santo Domingo, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, La Vega, La Romana, son las provincias, Santiago, por supuesto, las provincias fundamentales. Por lo tanto, ganar en el marco de los procesos seleccionarios que tienen que ver con el poder municipal, definirlo es complejo. O sea, que hay que esperar la totalidad del detalle. No se sabe el voto todavía, general, porque la Junta no ha terminado. Terminan hoy. Cuando la Junta termine, se podrá hacer un experticio un poco más detallado de todo lo que ha realmente ocurrido. Hay muchas, muchas transformaciones sociológicas en el aspecto político derivado de estas elecciones. Bueno, y precisamente hablando de elecciones y de la sede central de este órgano, que es la Junta Central Electoral, tenemos a Rocío Quiroz, que ha hecho un trabajo magnífico desde esa sede en estos últimos días. Rocío, ¿qué está pasando en la Junta a esta hora? Bueno, vamos a tener a Rocío más adelante. Un poco más adelante, sí. Perdimos el contacto con ella. Perdimos el contacto. Pero en breve vamos a tener todas las informaciones de lo que está ocurriendo en la Junta Central Electoral. Aquí, la sede central que está ubicada entre la 27 de febrero y la avenida Luperón. En pantalla, porque nos vamos ya para nuestra entrevista central. Está el Twitter de Noticias S&N, arroba S&N 24 horas con el hashtag El Despertador Opina.